Obreros del municipio de Morona estarían haciendo trabajos que corresponden al contratista para la regeneración de esta vía, la avenida Jaime Roldós Aguilera, en el barrio 27 de Febrero. Así se ha puesto en conocimiento del concejal Braulio Jaramillo para que fiscalice el asunto. Nosotros como municipio del Cantón Morona se ha lanzado un proceso para el asfaltado de calles para los barrios 27 de Febrero, La Unión, La Barranca y Juan de la Cruz de la Ciudad de Macas. Cada una de ellas con unos barrios, con unas calles específicas, en el sentido de que se tiene que cumplir con los trabajos preliminares, llamémoslo así, considerando que luego la carpeta asfáltica la va a poner el gobierno provincial de Morona, Santiago, de acuerdo a un convenio que se tiene firmado ya hace dos años atrás. En ese sentido, yo he tenido también llamadas de algunos ciudadanos, incluyendo también un compañero obrero, manifestándose de que como que no estaba muy claro de que quien tenía que hacer trabajos de instalaciones de ciertas acometidas domiciliarias. Por ello, dentro del contrato que tenemos nosotros vigente, hay un rubro para acometidas de agua potable por un valor de 22 mil 556.84 dólares, los mismos que deben ser invertidos en suministro e instalación, conexión domiciliarias de alguna de las calles, asimismo para la excavación. Por ese motivo es de que sí me causó un poco de sorpresa, considerando de que, pues, a nosotros dar un contrato para hacer el cambio de estas acometidas, de donde se va a intervenir, el único responsable de hacer los trabajos es la empresa contratante. Es por ello que he acabado de hablar con la directora de agua potable, para que no se generalicen de pronto estos trabajos. Ella ha sabido manifestar de que son trabajos puntuales que los obreros del municipio del Cantón Morona estarían interviniendo en estas calles. Vuelvo y repito, es la responsabilidad del señor contratista quien tiene que cumplir de acuerdo a los términos de referencia, de acuerdo a los pliegos de contratación. Por eso, por ese motivo es de que cuando se pone los debidos personal, se pone los trabajadores que van a incluir dentro de un contrato, ellos deberían de tener, aquí existen muchos plomeros, ellos deberían tener un maestro, uno que conozca de plomería, ¿para qué? Para que ellos tengan que estar haciendo precisamente las instalaciones. No quisiera que de pronto se esté utilizando personal municipal para que les den haciendo los trabajos. O de pronto decir, nuestro personal podría hacer los trabajos pasados las horas laborales que se tiene. Entonces, es por ello que apenas ha empezado este contrato y nosotros estamos dando el seguimiento necesario, porque ellos tienen que garantizar. No es posible de que el municipio tuviese que estar ahí todo el tiempo a disposición de ellos para ver si es que los trabajos están haciendo bien o están haciendo mal. Se entiende que es una empresa pública que tiene que tener todo el personal capacitado, personal que conozca, personal obrero, maestros, albañiles. Y por ese motivo, en resumen, debo manifestar de que todos estos trabajos de instalaciones, de estas acometidas que se van a hacer las reparaciones, es responsabilidad única de la empresa contratante. Y el municipio intervendrá solamente en casos que a lo mejor tengan que ver, digamos, ya que corresponde a la municipalidad del Cantón Morón. ¿Cuál es la empresa contratante? La empresa contratante es la empresa pública que tenemos nosotros aquí, la que hizo también los trabajos de regeneración de la calle Sucre, la calle Cuenca, la que tiene también el trabajo acá en el teatro municipal. Entonces, me imagino que ya con esos trabajos que han adquirido experiencia, ellos también deberían hacerlo acá. Entonces, eso es lo que yo debo manifestar, estimado licenciado, considerando de que, pues, el municipio está interviniendo con rubros que son netamente para que puedan ser devengados por parte de la empresa, pues, estos tienen que serlo así. Por eso, vamos también a dialogar, a conversar con el fiscalizador, con el administrador, para que oportunamente ellos también puedan estar haciendo el seguimiento respectivo. El concejal, además, alertó que se estaría por contratar a último momento para la producción de material publicitario por un monto de 104 mil dólares. Me ha llamado un poco la atención, se está ya lanzando un proceso para contratar servicios para publicidad, en este caso de actividades, de eventos que haga el municipio del Cantón Morona y estas a la vez sean difundidas. Por eso, este contrato, que se lo está haciendo, asciende más o menos a unos 104 mil dólares y tiene para una duración, de acuerdo al proyecto que manifiesta, es cuatro meses de ejecución. Entonces, si hablamos de 104 mil dólares, prácticamente estaríamos hablando alrededor de 25 mil dólares que se debería invertir mensualmente y también, de acuerdo a los pliegos que he podido observar ahí, es de que este sería dado en contrato para que puedan trabajar con determinados medios de comunicación formales y también con medios digitales, llamémoslo así. Entonces, también para la elaboración de videos y todo. También debo decir que el municipio del Cantón Morona cuenta actualmente con la dirección de comunicación. Tenemos nosotros la dirección de los TICS y no pienso que en dos meses de gestión que nos queda a esta administración, pues, tengamos que lanzar un proceso de esa magnitud. Yo creo que tenemos que ser responsables con el Cantón Morona, tenemos que ser responsables con la ciudadanía, considerando de que, pues, viene la otra administración y sean ellos de pronto quienes tengan que ejercer su plan de trabajo. Entonces, por eso es de que estamos haciendo el seguimiento necesario a ver quién va a ser debidamente beneficiado, en este caso, de este contrato, considerando de que es por un contrato de manera directa, llamémoslo así, es la invitación que hace el señor alcalde y, a su vez, pues, si el señor cumple con los requisitos que plantean ahí, lo van a hacer. Pero, vuelvo y repito, no me parece lo más ético, lo más profesional, de que la dirección de comunicación, ya a dos meses de terminar nuestra administración, proceda a lanzar este tipo de contratos. Por ende, también sabré hacer llegar oportunamente esta documentación al organismo de control, para que sean ellos que, al final, tomen cartas sobre el asunto, pues, y puedan hacer el seguimiento necesario, considerando de que nosotros, en dos meses más, dejaríamos ya de ser, en este caso, mi persona como concejal en funciones del Cantón Morona. Por último, Braulio Jaramillo indicó que se espera que la ceremonia de transición del alcalde saliente con el entrante se realice en el Teatro Municipal, que se encuentra en proceso de remodelación, pero no se sabe si el tiempo alcance hasta esa fecha. Es una inquietud que tiene la administración que va a entrar en funciones, porque ahí se pretende hacer la inauguración, digamos, la sesión inaugural, la posesión de las nuevas autoridades municipales, y, por ende, no sabemos a ciencia cierta si es que va a estar terminado o no va a estar. Caso contrario, si estos trabajos están inconclusos dentro del Teatro Municipal, pienso que no podríamos utilizar estas instalaciones, porque aún no han terminado los trabajos. Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, es de que ellos sí cumplirían con este plazo, pero ya es un tema que tendrá que darnos la explicación necesaria el señor administrador, el señor fiscalizador de la obra, pero hasta donde podemos observar aún no concluyen los trabajos en el Teatro Municipal. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.